¡Hola amiguitos! Esto es Abrilucha, Bailar en la Juega. Hoy vamos a hacer un video chiquito pero muy interesante. ¡Vamos a ser científicos! ¡Vamos al lavatorio! Bueno amiguitos, ya estamos en el científico y tenemos un invitado especial, nuestra querida vaca. ¡La vaca! 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 ¡La misma vaca! ¡Tengo una vaca lechera! ¡Una vaca de verdad! ¡Tengo una vaca lechera! ¡Una vaca de verdad! ¡Hola! ¡Me da mucho gusto verte de nuevo! El día de hoy te traigo un experimento muy interesante. ¿Sabes qué es un experimento? ¿En donde mezclas pociones y explotan? ¡No! Un experimento es comprobar que algo funciona desde el lado científico. ¡Uy! El día de hoy, Abril, vamos a hacer un experimento que se llama el efecto Coanda. ¿Lo habías escuchado? ¿Lo habían escuchado alguna vez? ¡No! ¿Qué crees que sea? ¿Tienes alguna idea? ¿A qué te suena Coanda? ¿Algo así? ¡Pero no! El efecto Coanda, Abril, tiene que ver con la resistencia que tienen los fluidos cuando se encuentran de frente con un sólido. Por ejemplo, el aire o el agua cuando se topan con una superficie. ¿Tú? ¿Tú? ¿Pero tú eres una persona inteligente? El efecto Fohan de Abril es utilizado en la industria aeroespacial, que son los aviones, y en la industria automotriz, los coches. Y te voy a poner un ejemplo de qué significa, o más bien cómo funciona. Mira, te voy a poner una vela y la voy a prender. Ahora, sóplale a ver qué pasa. ¿Se apagó? ¿Se apagó? ¿Por qué se apagó? Porque no hay nada que obstruya tu aire hacia la flama. ¿Pero qué pasa si ponemos algo aquí enfrente? Vamos a ver. Prendemos. Y colocamos una barrera. Sóplalo, más fuerte que puedas. ¡Ah, no se apaga! ¿Ya viste? No pasó nada. Porque el aire, al chocar con la barrera, se va hacia los lados. ¿Pero qué pasa si ponemos un objeto cilíndrico? Sopla de aquí enfrente lo más fuerte que puedas. ¿Ya viste? ¿Se apagó? ¿Qué quiere decir? Que el aire pasa alrededor. Agarra la curva del objeto. Entonces, con algo que todos tenemos en casa, o casi todos, si no lo tienen, pídanselo al vecino, al amigo del papá, de la mamá. Necesitamos una aspiradora, o sopladora de aire, y una botella. Vamos a hacer magia. ¿Quieres ver? ¡Sí! ¡Vamos a ver otro lado del laboratorio! A continuación, abril, amiguitos, vamos a poner en práctica el efecto Coanda. Vamos a hacer, con una aspiradora, y una botella de agua, mira, tiene poquita agua, vamos a hacer que vuele, y no es magia, es el efecto Coanda, que es la resistencia de un sólido al encontrarse con un fluido, en este caso aire. Tienes la botella, ponte tus protectores de orejas, porque va a haber mucho ruido, amiguitos. ¡Qué cool! Tú, abril, lo único que tienes que hacer es, cuando yo la encienda, acercarla a la salida del aire, ¿ok? ¿Listo? ¡Sí! ¡Oh, otra vez! ¡Oh, otra vez! ¡Me encanta! ¿Y a qué es eso? ¿Y a abril, te gustó? ¡No me gustó! ¡Me encantó! ¡Eh! Nos vienes a visitar y nos trae más experimentos emocionantes como este. El día que tú quieras, abril, tú me avisas, nada más me gritas, ¡vaca! ¡Vamos a hacer experimentos! Y yo aparezco aquí. ¡Eh! Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like y denle la campanita. ¡Los quiero! ¡Bye!